Muy bien, muy bien, gracias por permanecer con nosotros allá en su casita, allá en su camita, en su silla o cambiándose para irse a ir a, o dejar su trabajo tirar un ratico para que haces con nosotras, no está bueno, pero hay gente que lo hace y no es mi culpa que lo hagan, así que nada, muy bien, gracias por eso, gracias por ese amor y una vez repito, tiene miles de canales, tienen miles de cosas que hacer, pueden ver celular, escuchar radio, no sé, música, no, pero están con nosotros aquí en San Andrés prácticamente, allá en el otro del mundo, allá casi por allá en Marte, a mi gente en todo el plan, también conectado con nosotros, pero están conectados con Pitya y la Madagascin, con Teleila, que es más exactamente, pero ahorita vamos con un invitado, como todos los invitados de acá, que son, nos hubo dicho, espectacularmente especiales, aquí tenemos uno aquí en la casa, aquí uno criado aquí, estudiado aquí, produce aquí, trabaja aquí, muy conocido aquí también, aquí tenemos ahora en el estudio al señor Rodney Daza Quiroz, además es familia de alguien aquí del canal también, un amiguito, un amiguito mío también por ahí. El fantasma Quiroz. El fantasma Quiroz, sí señor. Su amigo acá presente es productor de medios audiovisuales, salió del SENA, tiene su propia empresa de producción que se llama Nostromo Production. Entonces, demos una fuerte, cálida, aplauso, abrazo a nuestro amigo aquí, Rodney. Hola Rodney, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Qué rico vernos ahora sí, no en los aulas de clase. Rodney, estudiamos en el colegio. Estudiamos. Hace poquito, como ayer. Sí, hace dos años. Sí, hace dos años. Llegamos el bachillerato, nos vemos en que estamos... Él seguía, se metió el SENA y ahí. Él sí tiene cara de que era juicioso. Sí, sí. Fuimos juiciosos, fuimos juiciosos. No, pero... ¿Cuánto te pagó por decirlo? Porque yo he ido todo lo contrario. Sí, sí, sí. Nosotros he ido todo lo contrario. No, mentira, Rodney siempre fue una persona calmada, juiciosa. De hecho, cuando llegamos a cierto punto, te fuiste a finanzas, ¿no? Sí, a finanzas. Yo me fui a la recocha, Biología Marina. Es que la recocha... Del grupito de atrás. Ah, ok. Pero bueno, al final el cartón estaba ahí, es lo que importa. Eso, eso, eso. Así es, así es. ¿No? Rodney, ¿cómo vas? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Muy orgulloso de estar invitado aquí a tu programa. Qué rico, ¿no? Pues el orgullo es para nosotros saber que aprovechan espacios como el SENA para aprender, para educarse, para aprender en los medios, que ahorita Salud no tenía por lo menos idea que acá se puede estudiar audiovisual y que salen tan bien preparados y que por eso hoy estás aquí en nuestro programa para que nos cuentes acerca de este proyecto maravilloso que hemos estado viendo mucho por redes sociales y que pues quienes te tenemos en WhatsApp también nos damos cuenta que reenvías el producto finalizado con el link para que podamos acceder a esas crónicas que realizas de historias que tal vez no son muy agradables para muchos pero que es contada desde la familia, desde los seres queridos, de esas personas que tal vez ya no están. Hablemos de Supuestos. Bueno, en Supuestos nació, es un sueño que nació hace años, inclusive entré al SENA a formarme en producción de medios audiovisuales porque quería realizar este proyecto. Ok. Entonces sí, supuesto, es una serie de documentales que nos cuenta la historia que hay detrás de muchos crímenes o detrás de muchos sucesos que han impactado de cierta forma la cultura o el día a día isleño. Interesante. Con todo esto que está pasando en la isla, todas estas muertes trágicas y eso pues parece que nos acostumbramos a todos estos índices de violencia pero desconocemos todas estas historias valiosas que hay detrás de estas pérdidas. Estos seres invaluables que nos dejaron una enseñanza y unos aportes increíbles a la vida de las personas que interactuaron con ellas. Imagínate, usa un programa, una serie de investigación y es de investigación criminal. Imagínense estar viendo CSI pero algo local hecho aquí con productores locales y que los casos son casos que ocurrieron acá en la isla y de pronto que alguien escuchó hablar de eso o de pronto en algún momento supo y pues qué maravilla. Oye, ¿cómo fue la experiencia de estudiar medios audiovisuales en el SENA? Porque yo por ejemplo tengo un hijo que quiere aprender y pues de pronto si usted tiene a alguien que le interesa, que sabe que a su muchacho le gusta grabar, le gusta editar, de pronto puede encontrar en el SENA una alternativa. Bueno, fue una experiencia muy buena, muy gratificante. Me siento pues muy orgulloso de haber regresado del SENA. Tienen un talento profesional con todos estos profesores. Tuve profesores como Errol Mou, Stephanie, Zuko y son personas que están totalmente capacitadas y que tienen todas esas ganas de enseñarte y de difundir todo eso que han aprendido alrededor de tanta experiencia que tienen en el campo audiovisual. Genial. Nostromo Production. ¿Qué significa Nostromo? Yo leí Nostradamus y Nostradamus. Bueno, soy fanático de la saga Aliens, Aliens el octavo pasajero. Ok, ok, ok. Entonces la primera película que salió de Alien fue en el 78. Ok. Y la nave donde venía Alien es la Nostromo. Ah, ok. De ahí viene el nombre de Nostromo Production. Ok, ok. Es una afición tuya, muy bien. Pese a decir las iniciales de nosotros somos productor. Sí. No, ni yo soy modernos. Yo sí quiero que hablemos con un poco de la estructura, pues como bien lo decía Salú, cuando se hacen este tipo de crónicas, este tipo de historias, hay una serie de investigación que se tiene que hacer previa a contactar a los familiares o a quien esté directamente implicado. Dentro de esa historia que tú vas a contar, tienes que encontrar esas fuentes reales, no algo que sea, yo creo, me pareció, no, algo oficial, pues porque es algo que vas a llevar a las redes sociales que puede lograr impactar no solo a quienes estamos aquí en San Andrés, sino a quienes están por fuera. Porque la primera vez que vi el primer capítulo, van tres, ¿cierto? El primer capítulo que vi, que fue una chica que lamentablemente perdió la vida acá, pues le arrebataron la vida prácticamente de esa manera. Cuando vi que lo publicaste, empecé a hacerle el seguimiento a las reproducciones y esto llegó... Hace 50 mil reproducciones. Imagínate, entonces uno dice, ¿cómo logra impactar? Tal vez porque el que está del otro lado también se siente identificado, le pasó algo parecido, pero nadie se preocupó por contar esa historia. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo llevas? ¿Trabajas tú solo? ¿Tienes un equipo que te acompaña para llevar todas estas historias? ¿Cómo es que funciona? Te cuento, Karina, que trabajo solo. ¡Wow! Trabajo solo, trabajando ahorrando, pues me hice a mis cositas, como dice uno aquí en San Andrés, me hice a mi cámara profesional y a un par de cositas más. ¡Escutador! ¡Exactamente! Tengo mi estabilizador. ¡Wow! Pero ¿y la parte investigativa? La parte investigativa, pues busco en periódicos locales, testimonios de personas, internet, y así de esta forma es que llego a las personas, las abordo, les hablo del proyecto, les cuento, mira, estoy haciendo un proyecto así, este, quiero enfocarme más que en el crimen, en el legado que dejó la persona, qué impacto tuvo esa persona en sus familiares, en sus hijos, en sus hermanos. Pues hay que tocar el lado del crimen, hay que saber qué pasó, cuándo fallecí y todo eso, pero más que eso, ¿qué legado dejó? ¿Qué enseñanza nos dejó? ¿Cómo reaccionan a las personas que entrevistas, lo toman de mal gusto, de pronto, no me... No quiero hablar de eso. Vienes a hacer algo amarillista, vienes a chismosar mi vida, ¿cómo toma esa gente eso que haces tú? Porque no creo que a todo el mundo le guste hablar sobre esas cosas que son como difíciles para hablar. No es fácil, te cuento, no es fácil lograr convencer a las personas de que te den el testimonio. Pero yo les explico, yo les explico de qué se trata el proyecto y las convenzo. Y al final, te cuento que de los tres que he entrevistado, las personas quedan muy contentas con el trabajo, quedan contentas con el trabajo. Este es, por ejemplo, un testimonio... Exactamente. Este es el último, este es el capítulo 3. El capítulo 3 que nos cuenta la historia de Ademir Paolo, que era un abogado isleño, que tenía un hogar hermoso y que desafortunadamente perdió la vida a raíz de que se metieron a su casa a robar y lo asesinaron en su propia casa delante de sus hijas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si Ronnie hacemos el ejercicio un poquito, pues tal vez yo lo he visto, no sé si mis compañeros han tenido la oportunidad o algunos de acá no lo han visto en algún momento. Y los televidentes de afuera se van dando cuenta. En la televisión nacional tenemos Séptimo Día, Rastro, otras... Pues aquí tenemos Supuestos. ¿Qué tal si escuchamos un poquito de este último capítulo, que es una historia súper impactante y que pues logró conmocionar a toda la población isleña? En un hogar muy humilde, se crió con muy buenos principios y valores, sus padres, Luis Eduardo Riascos Córdoba y su señora madre Rosa Edna Ahumada. Ademir Paolo realizó sus estudios de primaria en el Colegio Antonio Nariño. Su secundaria en el Colegio Industrial. Ahí se graduó como bachillero. Pasó su adolescencia en el barrio Los Corales. Ahí tenía sus mejores amigos, con los que compartía muy buenos momentos. Siempre los mencionaba y incluso yo hice una muy buena, tengo una muy buena amistad con cada uno de ellos. Ademir era abogado. Estudió su especialización en Derecho Procesal en la Universidad del Externado. Ejercía su profesión en el Juzgado Promiscuo de Familia. Hizo parte de la rama judicial durante siete años. Ademir escogió esa profesión porque él era una persona muy correcta, respetuosa de las normas y de las leyes. Ademir lo querían demasiado. Ademir se ganaba el cariño de todos sus amigos, conocidos, incluso hasta de las personas que él ni conocía. Simplemente por el trabajo que hacía, era muy colaborador con las personas y se ganaba el cariño de ellos. A él le encantaba mucho trotar. Eso era su pasión, el fútbol. A él le encantaba todos los deportes, pero se inclinaba mucho al fútbol y al baloncesto. Y cuando no los podía practicar, estaba en el televisor, así sea, viendo los partidos repetidos. El lugar favorito de Paolo era su hogar. Le encantaba compartir con sus hijas. Él era un hombre de hogar. Paolo adoraba a sus padres. Paolo era un excelente hijo. Siempre estaba pendiente de ellos. Y pendiente de sus hermanos. No podía pasar casi un día sin que él viera su padre. Cari. Qué bonito eso, qué bonito eso. Chévere, chévere. Yo creo que en estos momentos de evasión entran muchos sentimientos, ¿no? Uf, el primer capítulo hace llorar. Yo creo que todos los capítulos... Te tocan. Te tocan. Te tocan las fibras. Solamente me lo vi esto y... Y me sorprende, es una mujer muy fuerte, porque está contándolo muy fuerte. Y sabemos, pues, era su esposa, la madre de sus hijas y la forma en la que ella también narra cómo fue, porque es que ella no estaba. A ella la llaman a decirle lo que había sucedido. Inmediatamente me imagino que piensa en sus dos hijas, qué le habrá pasado. No se imaginaría que le habían arrebatado la vida a su esposo. Pero el segundo capítulo es de un chico que lo iban a atracar. En Barranquilla. En Barranquilla. Lo atracaron, mejor dicho. O en isleño. Y su mamá está contando la historia. Y es... O sea, es una cosa desgarradora. Desgarradora. Porque aunque han pasado tal vez años, la señora se le ve el sufrimiento. Y no sé, son historias que te logran... Te logran... Te envuelven. Te envuelven de tal manera que tú dices, caramba, o sea, cuántas mamás no tienen el corazón en la mano porque sus hijos están en otras ciudades y por un teléfono... Ey, a ti te van a arrebatar la vida. Tu mamá que está esperando a que tú regreses de esas vacaciones para darte un abrazo, para darte un beso. Que más o menos cosas de las que cuenta la señora. Y pues, no se ve tranquila. Todavía se le ve el sufrimiento. Entonces, son historias que impactan, la verdad. Yo no sé cómo hace Ronnie para estar ahí y controlar esas emociones. ¿Cómo haces tú? Pues, es duro. Te tocan. Los testimonios te tocan. Y a la hora de hacer las entrevistas, es imposible que no se... Te remuevan los sentimientos y las vibras. Y todo esto, pero bueno, lo sacamos adelante y tratamos de pronto, si la persona se toca mucho y empieza a llorar, pues, hacer una pausa, que se calme y darle tiempo de que se recupere otra vez. Rodney, ¿sabes algo que me parece muy valioso? Y es que la historia realmente la está contando la propia familia. No es como que... Sí, no es un chisme mal contado. No es un chisme, no es la versión de la policía. Es una versión absolutamente humana desde la perspectiva de las personas que estuvieron alrededor y que están viviendo como ese proceso, ese duelo. Entonces, sí es muy interesante. ¿Cómo escoges los casos? De acuerdo al impacto que ha tenido en la cultura isleña. Entonces, trato de buscar como que los casos más sonados y que más han impactado, que más nos han impactado aquí en la isla. ¿Has pensado hacer el de JETI? He pensado, claro, me ha pasado por la mente, pero está muy reciente. Entonces, de pronto voy a obtener un no. Pero sí lo tengo en mi lista de casos. Yo tengo una pregunta. Yo venía haciéndole el seguimiento desde el primer capítulo y me di cuenta que básicamente escoges cuando son crimen, asesinatos, pero si hay otro tipo de historias donde tal vez nadie ha perdido la vida, por ejemplo, abuso sexual, todas estas historias que impactan y que también te dejan marcado, ¿hay posibilidad de que también se le brinde el espacio a esas personas? Claro que sí, claro que sí. De hecho, supuestos, buscas eso. Es buscar todas estas historias que nos han impactado. No importa que no sean crímenes, pueden ser accidentes. Puede ser una persona que era muy valiosa aquí en San Andrés y que murió en un accidente trágico. También estudiamos el caso y también lo analizamos y lo queremos investigar. Rony, ¿y qué te han hecho los televidentes o los que lo están siguiendo? ¿Te han dicho que les gusta, que no les gusta, que wow, qué te han comentado? Uf, me han hecho comentarios extraordinarios. El objetivo de supuestos es tocar a las personas, es llevarles un mensaje de no violencia, de más amor, de cuídense, de todo esto y ver que las personas reciben eso y lo aceptan y te lo comentan. Ey, mira, esta historia me tocó mucho, me hizo llorar y oye, qué bonito era esa persona, qué recuerdos tan valiosos dejó. Entonces, como que el objetivo se cumple. Y eso es muy gratificante. ¿Y cada cuánto estás subiendo un capítulo? Voy a tratar de subir por lo menos dos al mes. Ese es mi objetivo. Yo me imagino que te demoraste porque yo cuando vi el primer capítulo, al segundo yo decía, bueno, ¿y cuándo volver a cenar? Y pues ya uno empieza porque te quedas como picado. Ya tú dices, bueno, ya vi el primero, el segundo debe estar también buenísimo. Me imagino que era por el trabajo que tenías antes. Roy trabajaba en un banco y el banco pues también demanda tiempo. Sí, sí, era por eso, porque estaba como ocupado en otras cosas laborales ajenas al mundo de producción, pero ya siento que es la hora de, como digo yo, cruzar el desierto. A esta etapa de mi vida yo la llamo cruzar el desierto porque me quiero meter de lleno en la producción audiovisual y tengo muchos sueños que cumplir aquí. Eso estoy haciendo. Salud, te hice una pregunta ahorita que creo que es básica y fundamental porque pues todos los proyectos necesitan la parte financiera. Se tienen que sostener. Este es por medio de las redes sociales. Entonces tú nos estabas contando ahorita a otras cámaras que todavía no estás recibiendo monetización por ello. ¿Qué requieres, qué necesitas para que nosotros te ayudemos a que esto crezca? Porque pues es un trabajo también que viene realizando donde hay que actualizar equipos, donde si se daña el micrófono hay que comprarlo. Y pues hay que tener... Sí, entonces hay que tener siempre ese plan B, pero para eso se necesita dinero. Tú estabas hablando de cierta cantidad de reproducciones, de cierta cantidad de seguidores, televidentes que nos están viendo por fuera. Vamos a apoyar el talento isleño. Un chico nacido acá, que estudió acá, en lugares como el SENA, que algunas personas, y me van a perdonar el término, menosprecian esta institución porque sienten que no es igual que ir a una universidad paga en cualquier otro lugar del país. Aquí nos estamos dando cuenta que estudió en San Andrés, y miren la calidad del trabajo que viene haciendo. Todo con esfuerzo. Yo me imagino que más adelante pensarás hacer otras cosas que ayuden a la imagen, pero ya por lo menos te lanzaste al abismo y eso es lo importante. Entonces, ¿qué necesitas de los isleños y de las personas que nos están viendo por fuera para que tu proyecto pueda crecer más? Bueno, yo lo que necesito básicamente es que sigan mi página en Facebook. Se llama Supuestos. Aparece como Supuestos, investigador privado. Y ahí están los tres capítulos que van, que hemos realizado. Necesito 10 mil seguidores o más. Ok. Y necesito sobrepasar las 50 mil reproducciones por capítulo para empezar a monetizar y para invertirle más a este proyecto. Bueno, ya vamos siguiendo. ¿Qué proyecto? ¿Ya tienes algún nuevo capítulo ya trabajado? ¿Ya tienes algún... De pronto que nos puedas comentar, no lo digas todo. Yo te iba a decir, aguántate. Y de pronto sobre qué va a ser o sobre de pronto la persona o no sé. ¿Ya tienes alguna idea de lo que vas a hacer próximamente? Sí, ya estoy en conversaciones con la persona, con la familia para lanzar el cuarto capítulo. Ok. Va a ser muy impactante. Va a ser muy bueno. Ay, no nos puedes contar. No les puedo adelantar mucho, pero va a estar buenísimo. Va a estar muy bueno. Chévere, chévere. Bueno. No, bacano eso. Algo muy distinto, que la verdad no sé ya que existía. Yo vi que, bueno, vino un productor, es un productor más, pero la verdad es que esto es bastante distinto a lo que uno ve aquí. No es nada de mar, y olas, solas, nada. Es algo que nos toca, algo que se vive aquí en San Andrés, que de pronto mucha gente, como dice él, ya nos estamos acostumbrando a que se muera alguien y ya, lo dejamos ahí y no pasa nada. Hay gente que sí le pasa mucho con las personas que él nos muestra, y todo eso. ¿Verdad? Que Ronnie, estás haciendo un trabajo mega chévere. Me encanta eso que estás haciendo. Ya te estoy siguiendo. Apenas dijiste que en Pum, ya te diste cuenta y ya me puse a seguirte. Gracias. Y invito mucho a gente también que lo haga. Es muy interesante lo que está pasando y como dice él, nos concientiza a esto que está pasando, a la violencia, a la intolerancia, a cuidarse, a saber dónde mirar, a dónde coger, todo eso son que le da la vida a uno para uno saber cómo es. Y algo súper importante que es contado desde la fuente oficial. Muchas veces sale el boletín de la policía, sale de un medio de comunicación, pero cuando la historia es contada desde el que la está viviendo, desde el que la está sufriendo, ya eso es otra cosa. Entonces, rescato eso porque buscar fuentes en San Andrés que estén dispuestas a ver al frente a una cámara no es fácil. O que lo digan nuestros compañeros del noticiero, que para buscar cualquier fuente de una noticia que necesitan para las emisiones es bastante complejo. Entonces, de verdad que admiro y rescato mucho eso. Me siento muy orgullosa de saber que estás en este medio, Ronnie, que estás haciendo cosas tan bonitas. Sé que vas a llegar muy lejos porque así como nos has impactado a nosotros, vas a impactar al que está afuera. Y estoy segura que hasta afuera se pueden interesar en tu trabajo pues porque estás siendo de calidad. Y de verdad que sigue trabajando por algo. Las cosas pasan si ya no estás en el banco o ahorita estás en otro lado. Quizás Dios te está mostrando que por aquí es el camino y no lo dejes ir porque estás tocando muchas vidas con esto. Así es. Así es. Vamos a continuar con este proyecto y invitar a las personas que tienen historia para contarnos que nos contacten a través de la página en Facebook y que son bienvenidas todas estas historias. Yo voy a ser abogada aquí como de, no sé, hay muchos chicos que terminan periodismo, que terminan comunicación y que tal vez no están interesados ahora mismo en dinero, pero esto sirve de puente para aprender, para que terminen de forjar como todo lo que aprendieron en la academia. Si algún periodista o algún chico que acaba de terminar quisiera participar de forma gratuita porque sabemos que todavía no tienes cómo darle un salario, lo pueden hacer o alguien que se quiera sumar a este proyecto de forma voluntaria, ¿lo has pensado? Sí, claro que sí, bienvenidos. Todo el que se quiera sumar a este proyecto y aportar un granito de arena tiene las puertas abiertas. Muy bien, muy bien. Qué bien, y gracias por contar nuestras historias. Eso sí, un gusto. Siempre digo, uno tiene que contar sus historias porque si no, la cuenta otro y no nos va a gustar. Pero esta historia te invito a acá, ven acá. Yo te invito. ¡Gracias! ¡Gracias!